A 51 días de su desaparición, los familiares de la pequeña de 5 años, Karime Alejandra Cruz Reyes y de su tía Mónica Reyes Baruch, reportan sin avances la investigación para dar con su ubicación. Ante la preocupación y angustia de los padres de Karime, la mañana de este miércoles acudieron al hotel donde arribó el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, para entrevistarse y conocer si la recompensa que se ofrece de un millón de pesos a quien proporciona información de Karime y de su tía es a nivel nacional o solamente en el estado de Veracruz, sobre todo porque la señora Nora, mamá de Karime, cree que los presuntos secuestradores ya no tienen en esta zona a su hija y a su hermana. Yo creo que la situación por acá está muy difícil y si no le dan la importancia requerida pues solamente nos queda a los ciudadanos hacer que sea importante y los medios de comunicación también porque ya no tengo palabras para expresar toda la pena, la decepción que tengo ahorita, miren son 51 días, ustedes han estado con nosotros, no es posible, no es posible que a estas alturas no haya nada. ¿No hay avances por parte, no nos han dado a conocer avances por parte del fiscal del caso? Mira, lo que pasa es que lo que ellos nos explican es que no nos pueden estar diciendo, o sea no, o sea los entiendo pero pues al mismo tiempo si quisiera uno conocer más. La cosa es de que yo no considero que todavía esté aquí mi hermana con mi hija, no, no creo que los secuestradores todavía la tengan por aquí con todo el alboroto que ya hicimos y creo que, espero creer y espero que ellas tengan los recursos tecnológicos y la suficiente inteligencia policíaca para poder esclarecer esto. No tiene competencia para... Mira, ahorita uno de los pedimentos que voy a exigir es de que se cuente con un censo de esas casetas que son de teléfonos celulares que están instaladas aquí en Coatzacoalco porque no hay un censo y que esté disponible para la población porque cuando nos están extorsionando no sabemos, nos quedamos con que es un celular y no es un celular. De esas casetas pueden inclusive mandar mensajes. Luego de la desaparición de Karima y de su tía Mónica, es la propia ciudadanía, hasta este momento el brazo fuerte de la familia para dar con el paradero de ellas. Los únicos que nos hablan son pastores, gente de la iglesia para orar, mucha gente que me está pidiendo lonas para diferentes puntos de Veracruz, de Acayucan, de diferentes lugares. Al principio solicité el apoyo a José Martí, a la Gualas, a no sé cuánta gente y nadie me respondió, nadie me contestó, ni mis correos, ni mis llamadas telefónicas. Entonces ya vi que más efectiva la ciudadanía, nadie más nos ayudó. Yo lo único que quiero es a mi hija, se lo juro. O sea, ustedes vean cómo estamos ya, se lo juro ya, mis ojos me duelen de tanto estar llorando. Son 51 días, imagínense, imagínense ustedes que su pequeñita de 5 años no esté con ustedes durante 51 días y que no sepan nada.